¿Listo? Entonces, con el objetivo de que les quede la saca ¿Cómo? Cualquier cosa que quieras sacar se tiene reflejado ya inmediatamente ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta que esta es la estructura que ustedes tienen que definir para que practiquen la subordinación de actividades ¿Listo? Entonces, carguemos uno nuevo acá Bueno, digamos que en formación del proyecto, dijimos que el proyecto inicia En octubre de diciembre Y que por lo menos en el proyecto, cambiar como, cambiarle acá por lo menos ¿Cómo podría cambiar aspectos rápidos? De que el día empieza el lunes, de que la jornada de la roca les la signifique que por lo menos traje los presos con diámenes Arriba Ya, ya, ya la paso Ahí Entonces, bueno Entonces, bueno Y sin excepciones Hasta ahí, yo creo que no hay problema ¿Cierto? Entonces, uno ha sido como... Más bien Más bien Y en la tía, está más o menos detallado Es que... Uno aprende más... Viendo... Porque tenía el carácter ¿Sí? Entonces, bueno Tenemos ya... Tenemos ya la estructura de descomposición de trabajo Ahora Lo que tenemos es que organizar Ustedes lo que tienen que organizar Es la forma en que se desarrolla el proyecto Eso sí ya va a ser algo muy particular de ustedes ¿Y en qué consiste? En el orden en que se ejecutan las tareas Ojo No quiere decir que las tareas se ejecutan con una escalería Primero esta, después esta, después ¿No? Yo puedo decir que voy elaborando estas tareas Pero a la vez puedo empezar a hacer una de acá Voy avanzando y una de por allá abajo Pueden estar también trabajando en una de por aquí Por ejemplo O Pues pueden trasladarlos Entonces, a eso A eso lo que se llama Se llama acá Las predecesoras ¿Sí? ¿Sí? Entonces También para que ustedes lo entiendan Las tareas Las tareas Que generan un producto Dentro de un proyecto Estimulado de esta manera Las que generan un producto Son las tareas Son las tareas Son las tareas que se ejecutan Por lo tanto estas son las tareas que se ejecutan Y dan resultado A la tarea principal O sea que las que generan un producto Son estas Más no estas Todos los productos de esta Van asociados a esta tarea principal Entonces ¿Ven? ¿Ven? ¿Me entero ya? ¿Ven? El... Digamos la... La... El tema... No sea que yo podría decir que la 4 Que acá se puede... Esta se debería ejecutar Y miremos que lo que pasa Si yo dijera De que revisar la estrategia de los socios Conredictos En la estrategia local Entonces que esta tarea también la puede estar ejecutando Después de la tarea 3 Entonces miren como se empieza a organizar el proyecto Dependiendo de como yo voy Estableciendo la ejecución de las tareas ¿Ven? O sea Por eso les decía Esto no puede ser una escalerita Que esta es Que esta es ¿No? Que puede estar haciendo cosas Por ejemplo La evaluación de la DOPA Terminada la DOPA Puedo... Paso a revisar ¿Qué? Modelo de negocio Paso a revisar la estrategia Pero... También Cuando comience esta Puede comenzar esta De que... Revisar la estrategia de socios Revisar la estrategia de socios En estrategia global ¿Esa la idea después de qué? De la... De la 5 por ejemplo Si esa es la decisión que yo tomara Entonces observen como Aquí El diagrama de GAN Empieza a estructurarse ¿Si? Y en ese orden Se ejecutarían las tareas Entonces Vamos a colocar acá Unos valores Digamos que Este es de la 100 Este es de la 8 Y este se puede estar ejecutando Que es identificar usuarios Cuarios Eh... De la 8 ¿Si? ¿Si? Entonces Ahí ya tengo Para ese... Para ese grupo Ahora El siguiente grupo El siguiente grupo ¿Si? 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 En ese inicio de obra Y van切í Y Y todo mundo Y arranco esta reamaan igual Allá horsiza la señal Que dice que dice Y todo Los y todo son puntos de revisión Son puntos de revisión Cuando nos vean si las carreteras Se van a tocar El Pero Lo que no La Esa es lo que dice No se le va a dejar tiempo a eso cero días, se supone que a esta fecha ya se tuvo que haber hecho unas tareas vean, todas estas tareas esta no está subordinada a esta, esta no está subordinada a esta esta está subordinada a esta principal entonces dice que cuando se terminen estas tareas debemos de haber hecho una revisión del ambiente para la estrategia de gestión del servicio de pedir completada, o sea, que ya todo eso tuvo que haber quedado listo, finalizado entonces por eso es un ídolo de que ya debes decir informes, productos de todas esas actividades ¿ok? entonces de esta manera es que nosotros empezamos a estructurar un proyecto para su ejecución pregunta hasta allá bueno ahora bien estas son las tareas que seguen pregunta ¿estamos? si yo doy todo el clic en la tarea cada tarea se puede para que empezar con muchas más cosas entonces esta aquí estamos o estamos parados en esta tarea y parametrizaremos cosas solamente para esta tarea entonces tenemos que mirar que parámetros van a seguir las demás tareas entonces cada tarea tiene que quedar parametrizada entonces las tareas tienen una ficha o una una tablita con unas fichas que dicen general predecesora recursos avanzados notas y cambios voy a tratar de explicarles explicarles los aspectos más relevantes de ellos lo primero este de porcentaje completado se empieza a trabajar con él es cuando el proyecto ya empieza a ejecutarse eso quiere decir que si la actividad se completó se marcaría el cartón 100% que se lleva la mitad del 50% que lleva en la tercera parte del 25% que lleva en un cuarto de tiempo entonces 25% entonces yo mando acá pero eso es cuando el proyecto ya está en ejecución por el momento no mando nada porque acá ya estoy para empezar me dicen que cuánto está lo mismo que están acá los tiempos no yo lo puedo modificar por acá o por acá entonces cuando me está durando cuando inicia y cuando finaliza si fue programada automáticamente o de forma manual el proyecto está programado para hacer programación automática no manual listo que aquel mismo empiece a ajustar las cosas tenemos acá dentro de las predecesoras pues como es la primera en ejecutar como es la primera actividad en ejecutar que sucedió pues no hay ninguna anterior por eso no tiene predecesoras que sería muy diferente si yo me ubico observen si me ubico acá en esta le digo predecesoras pues esta sí tiene una predecesora ¿si ven? pero ya que me ubico acá observemos lo siguiente dice que la predecesora se puede ejecutar con este tipo de condiciones finaliza la anterior y comienza esa ¿si? o pueden comenzar al mismo tiempo comienzo comienzo o finaliza ambas ambas tienen que finalizar al mismo tiempo sin importar el tiempo de ejecución ¿qué quiere decir esto? esta como dura cinco días al cuarto día que lleve esta esta tiene que empezar para que ambas terminen al mismo tiempo o obtener comienzo mínimo ¿ves? digamosle que fue fin fin ¿cierto? como todavía no tenemos recursos para agregarle a las tareas pues todavía los recursos no aparecen acá para asignarlos no tenemos recursos todavía creados los recursos que son los materiales que utilizamos las personas que se involucran etcétera avanzado en avanzado tiene estas condiciones también por defecto el proyecto dice que la actividad termine lo más rápido ¿si? rápido lo más antes posible o debe comenzar en una fecha o debe terminar y acá yo coloco la fecha lo más tarde posible no comenzar antes de una fecha no comenzar después de una fecha no finalizar antes de una fecha no finalizar después de una fecha ¿si? entonces también puedo parametrizar otras condiciones frente a que tengo unidades fijas trabajo fijo duración fija si yo quiero garantizar que el tiempo de la función de la actividad dure dure un tiempo exacto si yo digo son 5 días y se tienen que echar los 5 días en la actividad porque la actividad requiere los 5 días entonces no hay cambio de unidades fijas ¿a qué? a duración fija tres son las condiciones que yo tengo y acá donde está y hay una hay una hay este campo que yo diría que es uno de los campos más importantes del proyecto más más que del proyecto del proyecto ¿qué es lo que dicen? que tengo que digitar hay unas que o sea tengo que documentar eso quiere decir que el proyecto lo monté yo y yo acá dije que bueno puse que en una de las condiciones de las predecesoras eran fin fin y digo ¿por qué puse fin fin? ya se justifica que finalicen con la otra actividad por esto es que yo estoy es que los recursos que se involucraron son estos por esto es que yo estoy es que esto eso quiere decir que el día que yo no esté el que llegue entienda todo tiene que quedar documentado para que los demás entiendan porque un proyecto puede hoy estar siempre tratado por mí mañana por otro después por otro y participar mucho o puedo estar yo si sigo estando yo pero no estoy entonces no lo ubicamos no lo llamamos necesitamos resolver ya que voy a ir porque para me hizo esto así y está aquí documentado y ya me pregunto porque ya no lo digo acá estamos entonces acá en general la prioridad la prioridad va de 1.000 la prioridad básicamente lo que establece es un número digamos de ejecución de la actividad el valor 500 es un valor neutro donde dice que tiene una prioridad normal de ejecución si yo la disminuyo menos lo aumento más pero sencillamente es un valor que tiene ese sentido ¿listo? ¿y cuando se colocó fin así en que se me pico alguna vez? ah ya pero tú le habías dicho aceptar ah no me iba a aceptar y me iba a explicar yo acá ¿estí bien? ah ¿estí bien? no se desonectó me retrocedió en el tiempo ah ¿cómo estaba antes? terminaba esa y seguía esta sí pero yo dije no predecesora la 3 ping ping ¿verdad? entonces yo digo ah en el día 4 empieza esta para que los dos terminen el mismo día ¿sí? y por eso ya me he tomado acá 3 MF y en el diagrama de acá se me ajustó automáticamente se ajustó estamos hasta ahí entonces ¿cómo se parametriza cada tarea? muy sencillo doble clic doble clic abre ustedes una vaina sobre las parametrizando los valores que consideren pregúntes ¿no? bueno como aspectos generales como aspectos generales de esta manera se parametrizarían las tareas ahora ah bueno que quieren cambiar tiempos pues acá entonces usted colocará yo ya considero que no me he morado 5 años un paro pues conozco 4 y él se ajusta entonces ya ustedes tiempos los ajustan y quita la interrogación la interrogación no quiere decir que haya un error sencillamente que propuso un tiempo y usted lo reaccionaron lo cambiaron que ya le quita la interrogación y eso significa que es un tiempo que usted la ajustó y luego no hagan ahí ya sigue la interrogación no importa bien entonces ya tenemos activ... bueno ya tenemos la subordinación entonces tenemos la subordinación de las que? de las tareas ¿qué es esto? acuérdense ahí es el de ¿sí? claro que ahí está la subordinación les voy a enviar este archivito para que sepan cómo está la subordinación para que ustedes hagan la sacería y les quede igual para que practiquen cómo es que van generando esto ¿listo? ya esto se lo envío les envío el código de F para que sepan cómo es ¿listo? bueno tenemos tenemos entonces listo digamos que ya están parlamentizadas todas las tareas ¿qué nos hace falta? ¿define qué? ¿define qué? pues los recursos ¿con qué recursos vamos a trabajar? entonces si estoy por aquí si no estoy mal si no estoy mal si no estoy mal por acá ¿cuál es la cosa de recursos? yo no sé ¿cuál es la cosa de recursos? ah ¿cuál es la cosa de recursos? ¿listo? entonces nos venimos a esta vista que se llama coa de recursos y listo aquí creamos los recursos entonces el primer recurso digamos gerente de este proyecto segundo recurso ingeniero ingeniero analista para todas cosas ¿no? ingeniero de soporte diseñador tenemos acá asistentes tenemos un asistente y así sucesivamente todas las personas que van a participar ahora ah digamos que vamos a tener un asesor un asesor y que vamos a tener una oficina arreglada vamos a tener una conectividad una conectividad digamos que la oficina arreglada el proyecto lo vamos a tener por tres meses inicialmente ¿listo? y ahora vamos a tener una oficina arreglada con el objetivo de decir nos la dotaron pero yo pongo la conectividad ahora bien digamos digamos que dentro de esto digamos que papelería y que se va a necesitar papelería bien como pueden observar todos los recursos me encargo como recursos ¿de qué? ¿de qué tipo? de trabajo Projet tiene tres tipos de recursos de trabajo de costo o de materiales los de trabajo son los recursos que yo pago por un tiempo de uso ¿qué quiere decir? si yo contrato de ingeniería le pago por hora le pago por día le pago por semana le pago por mes les digo cómo le pago como pacto pero ya cómo voy a pagar ahora bien si son recursos de costo se les paga una sola vez ¿qué quiere decir? contrato a la compañera pero ella me cobra un valor único por su participación porque ella me cobra como hacer la asesoría yo le voy a dar asesoría le voy a dar asesoría por el proyecto y le cobro 5 millones por la asesoría pago 5 millones ya y pactamos uno de avión donde yo le voy a dar asesoría y ya ya acaba el problema entonces listo 5 millones por su asesoría ya valor único a pagar que no sirve a ella la contrato por horas y trabajo en el proyecto 300 horas le pago 300 horas listo que pacte con ellas horas estas entonces ella me dice las normas normales se las paga a 30 mil pesos pero la hora esta se la cobra 40 mil listo le pago a esa zona ya llegamos a un acuerdo entonces eso depende ahora bien los recursos materiales recursos materiales quieren decir es que el recurso cuesta tiene un valor unitario unitario eso quiere decir que si yo en una actividad utilizo el recurso yo tengo que decir cuantos en volumen voy a utilizar me explico voy a levantar esta pared lo que me vale un bloque entonces un bloque me vale 2.500 pesos entonces yo el recurso material vale 2.500 pesos pero como esta la actividad la actividad que dice levantar pared entonces yo digo listo coloco un material que vale 2.500 pesos pero yo ya calcule que en esa pared se me van 300 ladrillos entonces allá tengo que decirle 300 ladrillos voy a utilizar tengo que determinar la cantidad a utilizar el proyecto que dice si uno vale 2.500 los 300 valdrán me va haciendo el presupuesto entonces todo esto que son personas son personas pues son recursos de trabajo el asesor como me va a cobrar que un valor único es un recurso de costo la oficina voy a pagar un cambio de arrendamiento vivo es un recurso de costo y la conectividad pago valor vivo es un recurso de costo y la papelería la tomamos como materiales ¿si? entonces ya categoricé los recursos ahora tengo que decir cuánto me cuesta entonces recuerden los puedo pagar por horas días semanas meses e inclusive años ¿listo? entonces digamos que vamos a pagar por horas al gerente se le van a pagar a 70 mil pesos la hora eso se tiene acá al gerente le pagan 70 mil al ingeniero analista a los ingenieros se les paga a 55 mil pesos la hora al asistente al asistente se le va a pagar a 25 mil pesos la hora al asesor no me deja colocar valor porque es un valor único que paga ahorita le digo que le coloque el valor y digamos en papelería hablar de papelería todo lo que necesite una persona para papelería o una actividad de papelería digamos en papelería cada actividad que se involucre en la papelería costaría a ver de unos 45 mil pesos por decir un par ¿listo? ahora hay otra columna donde dice a cómo pago la hora extra si pago si digamos yo pacto pagar horas extra es un valor más alto entonces ahorita como la ley dice que hay que pagar horas extra entonces a este se le pago 80 mil si trabajara horas extra ¿no? si las llega a trabajar igual el hecho que yo coloque valores aquí no quiere decir es que yo los voy a pagar si yo coloco horas extras ¿cierto? yo pago horas extras pues tengo que en alguna parte del proyecto decir que trabajaba horas extras para que le piden y se le falle ¿sí? que a 65 mil es lo que a este otro nada a este de 65 mil y a este esta persona hasta 30 mil la hora extra y a cada tiempo a tiempo a pedería no hay tasas adicionales ahora bien también hay algo más ¿qué dice ahí? costo uso dice el gerente el gerente que yo voy a contratar yo voy a contratar un gerente para el proyecto y el gerente me dice listo yo estoy dispuesto a irme a Ibagué a trabajar y por el valor de esa va a haber mi problema no voy por Ibagué pero por favor para que partemos para yo irme para Ibagué que usted me tiene que dar que quede de ida y cuando termine el proyecto devolverme también a mi casita o sea está ese compromiso usted me paga el desplazamiento al inicio y al final del proyecto listo no hay problema eso quiere decir que si él trabaja 200 horas 200 horas se le pagarán al valor que se pactó pero el valor pactado del costo uso solamente se paga una vez se le paga la tiqueta de ida entonces el costo uso es un valor que se paga una sola vez eso quiere decir que el promedio avión que está cobrando para mí una regla de 310 mil pesos normal 310 si compramos hoy para mañana están en 800 mil pesos entonces serían aproximadamente 620 mil pesos eso sería cuando solamente el transporte el transporte porque el cliente pidió esa condición si por eso pongo el ejemplo listo yo estoy encima de trabajar pero tiene que desplazarme en Ibaquero de Bogotá y cuando termine el proyecto de Bogotá y es un avión es mi condición yo lo contrato y digo listo no tengo un problema entonces sería 620 mil ¿no? si ¿y cuando ocurre la pósica son diferentes como se ha su costo tengo que cargarlos como costos tengo que crear el recurso y y y y el total ¿cómo? el total aquí y ahorita vamos al otro listo entonces observemos observemos hasta ahora aquí aquí ya tenemos por lo menos una parametrización y ojo si alguien dijera no es que yo voy a tener dos asistentes entonces puedo decir acá 200% si yo cambio 100% si yo dejo 100% dice una persona si yo digo 200 personas dos asistentes pero ojo los dos asistentes siempre van a estar trabajando en las actividades los dos si yo creo que necesito que trabaje de forma individual creo asistente uno y asistente dos pero si necesito dos asistentes para involucrarlos siempre en actividades y que estén ahí para no tener asistentes por separado lo coloco el 200% de ellos que significa dos personas pregúntales ya tenemos las tareas tenemos los los recursos los recursos los recursos todavía no hay que colocar ahí no hay es más si yo me voy ahí y trato de escribir no me dejes escribir listo se coloca por otro lado bien hasta ahí tenemos tareas tenemos recursos que es lo que tenemos que hacer a las tareas asignarle los recursos los recursos para que los recursos sean los que ejecuten las tareas y al ejecutar las tareas en el tiempo el proyecto me diga el presupuesto de cuánto me costó el proyecto o cuánto me cuesta lo que no la 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 la